¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! Te acordaste de mí y me has dado salvación Agradecido estoy, Señor, de ti Agradecido por tu amor conmigo Porque estás lo lejos y me has acercado a ti Agradecido estoy, Señor, de ti Agradecido por tu amor conmigo Porque estás lo lejos y me has acercado a ti Agradecido estoy, Señor, de ti No sabíamos eso Y que había en mí una simiente que siempre fue para mí Sí, Señor, y estamos agradecidos por eso Agradecido estoy, Señor, de ti Agradecido estoy, Señor, de ti Porque estando lejos y me has acercado a ti Agradecido estoy, Señor, de ti Agradecido estoy, Señor, de ti Dejamos la música Mientras agradecemos al Señor Gracias, Señor Aquí estoy con un corazón agradecido Amén Amén Por mientras pueden estar pasando por aquí Los hermanos que nos visitan de Canadá Hermanos Esquivel La hermana Laura Hermana Bruno Pueden estar pasando por aquí para su canto Para su canto especial Amén Ahora sé que tengo vida eterna en mí Ahora sé que tengo vida eterna en mí Eso me hace muy feliz Alguien está feliz por eso Y todo lo que tengo Y todo lo que soy Todo, todo es por ti Agradecido, Señor Agradecido estoy, Señor, de ti Agradecido por tu amor Por mí Porque estando lejos Me has acercado a ti Agradecido estoy, Señor Porque estando lejos Porque Estábamos lejos Me has acercado a ti Agradecido por tu amor Agradecido por tu amor Amén Amén